¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Duane y hoy vamos a hacer un experimento. Vamos a intentar este método ecológico que vi en un artículo, que cualquier cosa si no lo han visto se lo dejo en la parte de la descripción, el link donde lo pueden leer ustedes mismas. Es un método muy interesante en donde vamos a reemplazar nuestros algodoncitos, ya sea para desmaquillar, para colocarnos algún tipo de producto para el cuidado de la piel. Y yo lo utilicé por una semana y al final les voy a enseñar también cómo se lava y si realmente es algo que sería un muy buen método en caso que ustedes piensen de una manera más ecológica, como lo que estoy intentando yo. Muchísimas gracias a uno de ustedes en especial que me dio la idea, que me dio esa espinita y me dijo, Duane, ¿habrá alguna mejor manera? Entonces vamos a verlo. En cuestión de desmaquillantes, yo no utilizo eso porque me parece que es como un poco innecesario. Yo el desmaquillante que utilizo es un tipo gel que lo que hace es derretir el maquillaje. Ese gel se quita con agua y luego de eso me lavo el rostro. Yo este lo utilizo con este tipo de agua micelar. Entonces con este lo vamos a utilizar para probarlo después. O si no, con tónico. La tela que vamos a utilizar para este experimento va a ser tela de franela de microfibra. Esta museo yo la compré en esta tienda. Este medio metro de tela me costó 1500 colones. Que si lo vemos de una manera como más calculadora, nosotros cuando compramos estos algodoncitos nos cuesta más o menos eso. Y son como unos 30 algodoncitos en promedio. Entonces vamos a ver cuánto podemos sacar de este medio metro de tela de franela. Tiene como pequeños pelitos, pero esos pelitos no se zafan, no se quitan. Entonces por eso es que es ideal esta tela para eso. Voy a utilizar entonces estos cuadritos durante toda esta semana a ver qué tal. Y luego de eso les voy a enseñar cómo lo lavo de acuerdo a las instrucciones que este artículo dejó. Por eso vamos a ver qué tal a través de la semana. Las voy a llevar entonces conmigo. Ahí les voy enseñando más o menos cuándo lo voy a utilizar. Entonces hoy les voy a enseñar a ver qué tal es a la hora de desmaquillar. Bueno, entonces primero lo que hice fue... Al principio pensé, muy sencillo. Yo dije nada más voy a medir uno por uno cada cuadrito y así lo hago. Pero luego me di cuenta que es muy difícil. Así que lo que hice fue hacerlo en tiritas. Al final el método de las tiritas fue el mejor. Eso sí, la verdad es que se me hizo un proceso muy rápido. Pero sí les aconsejo utilizar buenas tijeras filosas para que les salga aún muchísimo más rápido. Cualquier cosa, si tienen curiosidad, me salieron 196 toallitas. Un montón. Bueno, entonces aquí como pueden ver, aquí me estaba desmaquillando en este primer día. En la noche fue que me desmaquillé. Y la verdad es que es muy sencillo, muy suave las toallitas. No las sentí groseras, ni toscas, ni difíciles para nada. Entonces así fue como el primer día. Utilicé esta cajita que tenía por ahí. Y con eso es que voy a comenzar a poner las toallitas sucias. Muy rápido el proceso en general. Y la verdad muy, muy cómodo. Entonces a través de la semana la verdad la sentí como muy sencillo. Como si estuviera utilizando las normales. Bueno, ya llegamos hoy al día domingo. Primero que todo les voy a enseñar por dónde va la cajita. No sé si ustedes recuerdan, pero no sé si ustedes recuerdan. Todo es el mismo video, se me olvida. La cajita estaba completamente llena. Y si ustedes ven, la verdad es que lo que se gastó es muy poquito. Yo puse aquí atrás el número para recordar. 196 toallitas. Yo no sé cuántas me quedarán. Ahora tal vez podemos contar las sucias. A ver cuántas fueron las que en realidad gasté a la semana. Al principio, cuando yo comencé a hacer eso, yo lo iba a botar. Porque estoy acostumbrada a directamente desecharlo. Pero por esta semana como que yo lo tenía que tratar de pensar más. Y me di cuenta. No sé, yo siento que cuando uno se detiene y como que le pone atención a algún proceso. O algo que uno hace en su día diario. Uno como que se vuelve más consciente. Yo creo que les había comentado de que al final conseguí esta cajita. Cualquier cosa, esta cajita era de unas toallitas desechables, igual de algodón. Que había comprado en... Creo que fue en Bitinland. Y venía con esta cajita. Entonces, yo no la boté. Yo trato de no botar ese tipo de contenedores. Porque en algún punto tal vez uno los pueda utilizar. Y por dicha me sirvieron para poner todas estas toallitas sucias. Otra cosa que tal vez ustedes pueden preguntarse es. ¿Qué tan efectivo es esto a la hora de retener el agua? O el quita esmalte. Eh, quita esmalte. Quita maquillaje o todo eso. Y es bastante, es bastante útil. La verdad es que no sentí tanta diferencia. Lo único es de que ella en la parte de atrás no tiene como esas mismas fibras suavecitas. Entonces, como que no se puede agarrar bien. Como que se llega a deslizar la mano. Entonces, cuando uno se lo está quitando. A veces uno como que se le... Se le mueve la toallita. Pero aparte de eso, la verdad es que no hay ninguna diferencia. Mi mayor miedo sería que tuviera algún sulfante. O algún tipo de detergente que quedara impregnado acá. Entonces, yo quiero como que sea un método que sí. Voy a tener que utilizar algún tipo de jabón. Pero que ningún residuo quede ahí. Entonces voy a tratar de lavarlo bien, bien. Y lo que tengo curiosidad es de ver si las manchas de maquillaje se llegan a quitar. O sea, vean por ejemplo esta. Así que vamos a ver qué tal. Entonces, acompáñenme. Vamos a ir a lavar. Bienvenidos a la zona de lavado. Vamos entonces a ponerlos en agua. Pero qué interesante. O sea, no le he hecho nada, ni le he echado nada. Y veo como que se le está quitando un poquitito las manchas. Lo que hice fue colocarlo en otra agua limpia. Y ahora sí con un poquitito de jabón. Entonces vamos a ver qué tal. Lo voy a dejar más un ratito. Estoy utilizando esta barrita de jabón sope. O sote. O algo así se llama. Y es muy buena para quitar manchas en la ropa. Ustedes me habían comentado hace tiempo. Y entonces vamos a ver qué tal con las manchas. Pero sí veo que hay unas que. Por ejemplo esta. Que como que se están saliendo solas. O sea, como que en realidad no necesitan como mucho proceso. Acá les quería agregar nada más de que en grupito también funciona lavarlas. Ya terminé de lavar. Yo les cuento que yo soy como un poco alérgica. Entonces mis manos se vuelven como no sé si. Bueno, no se los enseño muy de cerca porque se ve feíto. Pero sí, ellas como que son un poco sensibles al jabón. Les aconsejo que ustedes son como yo. Nada más se pongan guantes. Otra cosa que estaba pensando era de que. Creo que si uno cuando uno va a lavar ropa. Si uno lo mete ahí. Tal vez se vuelve un poco más rápido. No sé qué tan efectivo será. Yo en lo personal soy un poquitito ascosa. Así que soy una persona que no sé. No puedo quedarme tranquila. Sabiendo que no estoy segura que está bien limpio. Y la manera más eficaz siente yo que es la manual. En total son 54 toallitas. Si no están más bien matemáticas. Lavadas. Limpias. Y que eficazmente están así. Blanquiticas. Ok. Ahora de ahí. Si hubo unas que no se pudieron lavar por completo. Ahora. Yo les aconsejo que si ustedes van a hacer esto. Que esperemos que sí. Fíjense bien. Si. No solamente si ven manchas obvias. Sino también si ven como pequeñas. Pelotitas. No pelotitas. Si ven pequeñas manchitas negras. Si ustedes ven algo así. Huyan. No lo utilicen más. Claramente puede tener algo. Esta si ustedes la ven tiene una manchita de maquillaje de base propiamente. Un dato muy curioso está en que yo había escuchado que cuando uno se mancha de base la ropa. Uno se puede colocar un poquitito de aceite y supuestamente se quita. Yo lo hice y se quitó un montón la mancha. Si ustedes vieron la mancha estaba súper así como clarita. Van a ver una escena en donde les enseño todas las que están bien limpiecitas. Yo me dediqué a ver como les digo por ser muy ascoza. A ver bien las fibras. Que no haya ninguna que esté durita como rara. Como que si tuviera algo. Y la lavé como unas cinco veces. Aquí si ustedes ven completamente limpia de los dos lados. Esta también. Y esta. A mí la verdad chiquilla sí me gustó. No sentí ningún tipo de incomodidad al respecto al estar utilizando algo diferente de lo que normalmente utilizo. Yo en mi caso. Si les soy sincera. Yo sí. No sé. A mí sí no me incomoda tal vez tanto. Porque yo sé que es muy fácil comprar y luego desechar. Pero en el caso de estas siento que como realmente sí las veo bien limpias. Me siento tranquila de utilizarlas de nuevo. Es muy económico. Como les enseñé. La cajita tiene un montón. Acuérdense que en la parte de la descripción les debo la dirección de esta página. Para que ustedes vayan a verla en caso que quieran ver el artículo original de donde yo lo vi. Y sí. Cualquier cosa. Cualquier tipo de actualización. Algo que encuentre nuevo. Yo se los voy a estar comentando en Instagram normalmente. Siempre se los comento y las actualizo por allá. Entonces se me cuidan montones. Chiquilla las quiero montones. Espero que les guste este tipo de videos también en donde probamos cosas. Y se me cuidan. Ya les dije. Se me cuidan. Ok. Entonces me voy. Chao. Chao.